¿Quieres saber qué te espera en el día de hoy? Consulta tu horóscopo para hoy 21 de diciembre. En este 21 de diciembre, entérate de lo que te deparan los astros en el trabajo, en el amor, en temas de dinero. Aquí podrás conocer el pronóstico para todos los signos del Zodíaco. Hoy es importante la actitud tomada ante las distintas situaciones y cambios que se dan en la mayoría de los signos. Comenzamos. Aries. Hoy, nativa de Aries, un hecho sin importancia puede alterar tu humor. No deberías sentirte mal cuando la opinión de otros prevalece sobre la tuya. A ti te gusta llevar la voz cantante a diario en todos los temas, pero reconoce que es normal que no siempre todo el mundo esté dispuesto a hacer lo que tú quieres. Acéptalo y disfruta de no tener siempre toda la responsabilidad. Siéntelo como una liberación y no como una ofensa. En el amor, sensible Aries, estás integrando muy bien a tu pareja en tu círculo familiar y social. Ahora podéis estar juntos a diario en todas partes. Hoy no olvides que es muy bueno reservar un espacio propio, tanto para ti como para tu chico. Es necesario tener tiempo para tu gente, al margen de tu relación. Esto siempre viene como un soplo de aire fresco. Tauro, hoy, sorprendida Tauro, puedes encontrarte con una decepción si haces caso de una llamada que te parecerá que te está ofreciendo un shoyu de sus que surgen casi a diario. Puede ser una tarjeta regalo o un viaje que te ha correspondido en un sorteo. Algo de este estilo. No hagas ningún caso porque hay un trasfondo de interés y acabarías perdiendo dinero. Pasa del tema. Di que no te interesa de forma contundente o te traerá quebraderos de cabeza. En el terreno sentimental, indiferente Tauro, hay alguien que te ronda pero tú no te lo tomas en serio, aunque en el fondo te gusta. Si es así, rectifica y dale una oportunidad. Con esta actitud estás hiriendo emocionalmente a diario a esta persona y podría abandonar la partida si no encuentra pronto una respuesta positiva. Hoy préstale más atención, sea amable. Géminis. No tienes motivo hoy para sentirte melancólica, nativa de Géminis. Tienes cerca de ti a diario a alguien a quien prestas poca atención, pero si lo hicieras te darías cuenta de que vale mucho y que reúne muchos de los requisitos que tú quieres para la persona que acabe compartiendo tu vida. Sin embargo, tú pareces más atraída por quien no te hace ni caso que te va dando una de cal y otra de arena, de ahí tu melancolía. Lo que te pasa es que estás desconcertada y te sientes rechazada, a partes iguales. Por eso esa tristeza y desgana que no te sacas de encima. No te obsesiones con lo que no te da resultado, insistente Géminis, y a diario abre tu mente a otras posibilidades, sobre todo si tienes un pretendiente en la puerta que debe sentirse igual que tú. Cáncer. Hoy es un buen día para empezar a realizar cambios positivos en tu vida, prudente cáncer. No pienses en grandes cosas sino en los pequeños detalles que parece que no tienen importancia pero que influyen en la calidad de vida a diario. Dale un par de vueltas al tema y verás que tienes muchas cosas que mejorar y que te harán sentir muy bien. En el terreno sentimental, quizá te enfrentes o en una situación delicada. Si hace tiempo que sospechas que una tercera persona está influyendo en tu relación de pareja, es el momento adecuado para hablar, pero no dejes que las dudas obstaculicen tu mente y tus sentimientos, o que la situación te inquiete diario. Sé sincera y pide lo mismo para ti, introvertida cáncer. Y, sobre todo, evita presionarle o manipularle. Este sistema nunca da buen resultado. Leo. Si hoy, nativa de Leo, alguien te ofrece asociarte en un negocio, montar una tienda a medias, o invertir tus ahorrillos en algún asunto, no lo dudes porque estás en racha diario y puedes tener muy buenas ganancias. No temas asumir el riesgo porque puede ser el inicio de un nuevo camino que cambie por completo tu vida. En el terreno sentimental, hay alguien cerca de ti que poco a poco está empezando a ser importante en tu vida. Haz caso de tu intuición. Viene para quedarse si tú le aceptas, claro. Si eres de la Leo que tiene pareja, disfruta a su lado de vuestra intimidad, juega, no te cortes en este terreno. Este aspecto os uniera todavía más y experimentarás sensaciones increíbles a diario al lado de tu amor. Tiene la suerte de tu parte y hoy te convencerás. Virgo. Si a diario crees que estás algo estancada en el trabajo, o que tus superiores no aprecian lo que vales en realidad, hoy es un buen día para demostrar toda tu creatividad. Imaginativa Virgo. Valorarán mucho tu capacidad de dar nuevos enfoques y de aplicar ideas alternativas. Es posible que tengas su reconocimiento explícito y esto te dará alas para realizar tu tarea con entusiasmo. Te espera un futuro prometedor y no tardarás en ver las primeras señales de ello. En el amor, si tus sentimientos hacia una persona a la que conoces desde hace relativamente poco se intensifican, ve con cuidado y con demostrarlo abiertamente, expresiva Virgo. Corres el riesgo de que pierda interés. No siempre es bueno soltarse, a veces hay que jugar un poco, ponerse coqueta y misteriosa a diario. Es un truco que nunca falla. Libra. Aunque ya has llegado al último día laborable de esta semana, nativa de Libra, hoy no es el momento de holgazanear, al contrario, hoy tienes que activarte al máximo si quieres llegar a todo. Es probable que tengas que afrontar trabajo extra, pero que tendrás sus frutos más adelante. Aunque ya estés imbuida del espíritu de la Navidad, esfuérzate a diario más que nunca porque puedes estar en camino de alcanzar uno de tus mayores objetivos. Y si te has sentido molesta con alguien de tu círculo más cercano porque sabes que tiene un problema que no te ha contado, hoy recapacita. Todo el mundo tiene derecho a su parcelita privada y, además, no estás en un buen momento para dar consejos, sensible Libra. Tú habrías hecho lo mismo si estuvieras en su lugar. Procura no mostrarte a diario tan hipersensible con estos temas. Scorpio Si hoy contacta contigo una persona o te llega un mensaje para que tú te pongas en contacto con alguien por un tema laboral, no dejes de hacerlo, nativa de Scorpio, porque se trata de algo que puede proporcionarte grandes beneficios en el futuro. No te encierres ahora en tu círculo a diario sin atreverte a salir. Necesitas mirar todo lo que te rodea con mayor perspectiva, ampliar tus horizontes a diario. No creas que tus ideas son sueños imposibles, intuitiva Scorpio. Todo lo que piensas puede hacerse realidad, pero has de creer sinceramente en ello, visualizarlo mentalmente a diario. Si lo haces comprobarás que te llegan las ideas para iniciar el camino. En el amor, aprovecha hoy este inicio de fin de semana para pasar tiempo de calidad con tu pareja. Escúchale, tiene algo que contarte que te va a interesar. Sagitario Aunque te sientas muy autosuficiente, nativa de Sagitario, has de reconocer que en algunos momentos también necesitas de los demás, incluso egoístamente, para obtener mejores resultados en tu trabajo o en tus proyectos. Ten en más consideración a la gente que te rodea a diario. Haz hoy un esfuerzo por entender lo fructífero que resulta siempre el trabajo en equipo. Haz algunos cambios en tu forma de actuar de diario respecto a los demás porque será muy positivo, te beneficiará mucho y te ayudará a progresar. Hoy será para ti un día excelente para los temas relacionados con el amor, afortunada Sagitario. Sagitario Si sales con alguien desde hace tiempo, no temas dar un paso al frente y avanzar en esta relación. Es un buen momento para vivir unas horas muy románticas con tu pareja, hazle sentir lo importante que es para ti. Capricornio Hoy, nativa de Capricornio, haz de empezar a tomar decisiones trascendentes en el terreno sentimental. Si estabas buscando a diario algo especial, algo realmente importante para ti, ahora puedes estar cerca de tener tu gran oportunidad y quizás sea con alguien a quien considerabas un imposible. La vida es una caja de sorpresas y en el aspecto amoroso todavía más. Aunque hasta ahora daba la excusa de que se puede vivir la mar de bien sin amor, haz de reconocer que amar a alguien y ser correspondida es muy importante. Abre bien los ojos a diario porque lo tienes muy cerca. También hoy es un buen día para el afecto familiar, Capricornio. Quizá tengas a alguien en este círculo que necesita que le eches una mano en algo que tú dominas. Aunque te dé un poco de pereza, atiéndelo y recuerda que el karma existe. Acuario Estás en un excelente momento para empezar a cambiar ciertas cosas en tu vida, luchador Acuario. Tus aspiraciones están muy bien aspectadas y quizá te surja hoy una idea que puede darte muy buenos beneficios económicos. Empieza a dar a diario los pasos oportunos para llevarla a cabo. Pero, además, explora también otras alternativas para obtener más ingresos. Si estás interesado en participar en algún negocio, contacta hoy con las personas que te interese porque te dará buen resultado. Eres una afortunada porque también el amor tiene hoy sorpresas muy agradables reservadas para ti, ilusionada Acuario. Tienes a alguien que te quiere de una manera incondicional, pero necesita saber que siente lo mismo. Si es así, no dejes de demostrárselo a diario. Haz exactamente lo que te gustaría que hicieran contigo en el caso contrario y recuerda que todo el mundo tiene su corazoncito. Piscis. Tienes que prestar hoy más atención a tu voz interior, intuitiva Piscis, porque a veces la ignoras por completo y por eso te embarcas en asuntos laborales o profesionales que en realidad no te hacen ninguna ilusión. Es por este motivo por lo que en los últimos tiempos estás harta y con ganas de tirar la toalla a diario. Si haces caso a tu intuición verás que apuntase a buenos proyectos de futuro. Empieza hoy a dar los primeros pasos para conseguir tus objetivos porque se te abrirán muchas puertas a diario, con Vicente Piscis. Si alguno de estos proyectos es ambicioso, no desistas por falta de dinero para invertir. Busca financiación porque este tema está muy bien aspectado para ti ahora. En el amor, si estás empezando una relación, tiene buenas perspectivas de futuro. Parece que has dado con tu alma gemela.